Que ya no me quieres Te vas a ir La vida sigue Alex Dumbay Yo me doy un trago Prendo por tu adiós La vida sigue Leony Torres Te deseo lo mejor Que seas feliz La vida sigue Tú no vas a ser Ni el primero Ni el último amor Que no se te olvide Y no es que a mí no me duela De hecho duele bastante Baby Pero para qué sufrir Si al final Lo más importante Dice Y es que aunque te rompa En el corazón La vida sigue Un amor segura Con otro amor La vida sigue La vida sigue Mami Siempre llega otro beso Y la vida sigue Así que sin rencores Donde quiera que vaya Que Dios me la cuide Y la vida sigue Y la vida sigue contigo Sin ti Porque la vida es así Brindo por todas las cosas Que viví junto a ti Espero que el maldito tiempo Me permita ser feliz Hay amor sin tus besos Sin tu piel Sin hacerlo contigo Como ayer Como ayer Hoy le digo adiós al pasado Y que te vaya bien Y que te vaya bien Es que aunque te rompa En el corazón La vida sigue Una voz segura Con otro amor La vida sigue La vida sigue Mami Siempre llega otro beso Y la vida sigue Así que sin rencores Donde quiera que vaya Que Dios me la cuide Oh, 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 oh La vida sigue contigo Sin ti Oh, 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 oh Alex Ruba, yeah Borró ni cuenta nueva Esto es sin rencores Ya yo estoy curado De todo lo mal de amores Es que el tema del amor Nadie es experto No esperes encontrar Una rosa en el desierto No sé qué más querías Si todo te lo daba El mundo tú tenías Y ahora no tienes nada Y es que aunque te rompan En el corazón La vida sigue Un amor segura Con otro amor La vida sigue Oh, 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 oh La vida sigue La vida sigue Sígueme sin rencores Donde quiera que vaya Que Dios me la cuide Eso ya te canto así Oh, 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 oh Gracias.